Gracias, Gerardo, por esas palabras. Y Fabi, muchas gracias. Bienvenido. Hay un público, no digo mayoritariamente joven, pero hay mucha gente joven, que tal vez no sepa bien, si yo digo que es el Ministro Natural de Trabajo, dirá, ¿por qué Fabiana dice que Jorge Triaca es el Ministro Natural de Trabajo? Bueno, Jorge, para sobre todos los chicos, los universitarios, que veo muchos aquí, incluidos mis hijos, es hijo de un ministro, ex Ministro de Trabajo, que también ocupó el cargo de Secretario General de la CGT a Zopardo. Y creo que también sos nieto de un sindicalista del sector del plástico. Bien. Y no sé, y eso confirmame, si naciste en un hospital de la UOM. Bueno, entonces, realmente, bueno, por eso enfatizo que es el Ministro... Hay que ver dónde van a terminar mis hijas, ¿no? Muy bien. Bueno, dicho sea de paso, para que lo conozcamos mejor, bueno, Jorge es casado y tiene dos hijos, fue diputado nacional, y ahora, bueno, con una agenda mucho más intensa y una vida mucho más estresante, ocupando, entonces, la cartera de trabajo. Y quisiera arrancar, Jorge, este diálogo con lo que más se te pregunta actualmente, de lo que más se hable, y creo yo que es el desafío más grande que tiene el gobierno a partir ya, después de sacarnos la cuestión de las elecciones del domingo, digo, sacarnos en el sentido de que es ahora el principal tema de agenda, una reforma laboral, que muchos ya te habrán preguntado, vos hablás que tiene que ser una reforma consensuada, tal vez la primera pregunta que te haga es cómo se puede lograr una reforma aceptada por todos, ¿no? Y cuáles son las partes, ¿quiénes son las partes? Bueno, primero de todo, Fabi, déjame agradecerle particularmente a la Fundación Libertad, a todos sus miembros, a sus sponsors, pero también a todos los que le dan vida participando en encuentros como este, fui yo también parte de encuentros como este muchas veces, y déjeme decirle que lo que hace la Fundación Libertad ayuda mucho, porque ratifica la voluntad de muchos argentinos que el pensamiento y la elaboración de ideas es algo que es central para darle sustento al desarrollo de un país y hacerlo en un ámbito donde se puede decir las cosas justamente con libertad, donde podemos pensar en conjunto y encontrar las mejores ideas, ayuda a encontrar ese país que queremos. Parte de eso es lo que está hoy en agenda y como bien decía Gerardo, la Fundación Pensar también nos ayudó a encontrar este espacio de ideas y de propuestas. Como vos señalás, Fabi, hoy para nosotros la agenda laboral parte de un diagnóstico que surge producto de decirnos la verdad. Y lo primero que señaló el Presidente es que no hay forma de construir confianza en la Argentina si no nos decimos la verdad. Y decirnos la verdad es mirar la foto, ver cómo estamos, entender la dinámica de la generación de empleo y de oportunidades, y qué es lo que hace falta hacer para eso. Si nosotros creemos que la Argentina tiene menos pobres que Alemania, y evidentemente no estamos mirando ni diciéndonos la verdad, cuando decimos que uno de cada tres argentinos está en situación de pobreza, estamos empezando a descubrir muchos de los problemas que tiene la sociedad argentina, nuestra economía, para generar la oportunidad de desarrollo de un tercio de sus miembros, pero también el requisito de construir previsibilidad, confianza para construir inversiones que generen puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo que tengan la calidad y la dignidad que necesitan para sacar a muchos argentinos a la pobreza. Entonces lo primero es ese diagnóstico. Ese diagnóstico nos muestra que la informalidad laboral argentina es uno de los principales problemas. Cuatro millones y medio de personas en la Argentina trabajan de manera informal. Y cuando me refiero a la manera informal, me refiero que no registran cotizaciones en el sistema de seguridad social, que no tienen cobertura de obra social, que trabajan cantidad de horas que muchas veces no les permiten sostener el sustento de sus familias. Y eso es una primer mirada. Una segunda mirada nos señala que no solamente hay un millón y medio de desocupados en la Argentina, sino que tenés más de un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, ni saben qué deberían estudiar para conseguir un trabajo. Y ahí también hay un segundo problema que es entrar. Entonces, a partir de este diagnóstico y después de hablar mucho y escuchar mucho y tratar de acercar posiciones con dirigentes empresarios, con dirigentes sindicales, hemos avanzado en un borrador de agenda. Ese borrador de agenda no es un proyecto de ley, no es una definición tajante sobre qué es lo que define un artículo u otro, sino son sobre ideas centrales sobre las cuales tenemos que trabajar. El primero de todo es combatir la informalidad laboral. Porque tenemos que entender que cuando hay 4 millones y medio de personas en la informalidad, algo está sucediendo con un marco regulatorio en el ámbito del trabajo que produce esa situación. Y probablemente eso tenga que ver con que en la Argentina para contratar a una persona se activan 88 leyes. Es decir, contratar a una persona requiere que intervengan 88 normas para definir una actividad laboral. Esa complejidad hace que en los últimos 6 años no haya crecido el empleo en el sector privado asalariado. se sostienen los 100.200.000 puestos de trabajo que había hace 6 años atrás. Entonces ahí está nuestra primer tarea. ¿Cómo construimos un marco institucional que le dé un dinamismo distinto a la generación de empleo que baje la imprevisibilidad? Porque entre la inflación que genera enorme imprevisibilidad, el valor del trabajo vinculado no solo con el salario, sino con los costos salariales, vinculado también con la litigiosidad vinculada al ámbito laboral. Y demás, hacen que esa imprevisibilidad genere incertidumbres a la hora de contratar a una persona más. Pero después hay otros temas como señalé anteriormente. La mitad de los jóvenes que terminan el sistema educativo no entienden los textos. Y la otra mitad no la termina, digamos. Entonces, estamos ante un verdadero problema de muchos argentinos que no terminan de resolver la cualificación necesaria para encarar un trabajo de calidad. Entonces ahí, la segunda tarea está focalizada en generar todas las acciones que tengan que ver con la capacitación y la formación profesional que le asegura a muchos jóvenes, principalmente en la Argentina, acceder a ese trabajo que buscan. Pero no solo a ese trabajo que buscan, sino a ese trabajo que va a ser demandado en el futuro. Si no nos preparamos para los cambios tecnológicos que vienen y entendemos que en la Argentina el año pasado faltaron 8.000 programadores, es decir, había demanda por 8.000 programadores más de los que se pudieron cubrir. Si no entendemos que el diseño es parte de las actividades demandadas para el futuro, no solamente el diseño de páginas web o el diseño de moda o el diseño estructural o industrial. Digo, hay varias cuestiones que están vinculadas a otras actividades que no son las tradicionales. Pero también hay una enorme demanda sobre infraestructura que la Argentina tiene que resolver y que empezamos a resolverla y ustedes lo ven en cada una de las obras que encara el Gobierno Nacional, que también van a demandar mano de obra calificada, mano de obra sin una calificación definida, pero que también van a necesitar acercarse al trabajo. Bueno, esa es parte de la inercia que tenemos que romper. Y lo hicimos. Entre otras cosas, cambiamos la estrategia de nuestros programas sociales, reformamos programas sociales que pueden ir a cuenta del trabajo en el sector privado. La mayoría del diseño de los programas sociales estaban como rueda de asistencia al empleo público, no al empleo en el sector privado. y volver a darle dinamismo al sector privado es parte de la tarea que tenemos. Entonces, son algunas de las cuestiones sobre las cuales estamos trabajando que nos van a permitir desarrollar esto. Falta mucho más, seguro, hay muchos más temas por resolver, también, pero también tienen que generarse consensos que generen una estructura y un instituto laboral perdurable, porque cuando le das perdurabilidad, le das un marco de previsibilidad que es lo que te demanda la mayoría del sector empresario. Hay una reforma que también se viene de la que se habla mucho, no solamente de la Argentina, sino que es la Brasilera, que dice que es una reforma a losajón, una reforma muy profunda, incluso hablan de la figura del empleado hipersuficiente, como un empleado que directamente el mismo negocia con su empleador absolutamente todas las condiciones laborales. La pregunta es ¿cómo puede impactar esa reforma laboral en la competitividad argentina? Bueno, primero de todo lo que uno tiene que mirar es la realidad laboral de Brasil. Muchas de las cuestiones que se resolvieron en la reforma laboral brasileña ya estaban vigentes en Brasil, digamos, se ratificaron algunos institutos, hay algunas cosas que en el sentido de la, digamos, llamémoslo el marco de derechos de los trabajadores son mucho mayores los derechos de los trabajadores brasileros que de los trabajadores argentinos, por ejemplo, la cantidad de horas trabajadas por semana o la cantidad de días de vacaciones, digo, hay una diferencia sustancial en favor de los trabajadores brasileros con respecto a los argentinos. Pero también en la reforma que se planteó se pusieron algunos institutos como puede ser el convenio por empresa por encima del convenio por actividad y el contrato individual como bien decía Fabi, por encima del convenio por empresa y demás. Ahora, ¿eso por qué sucede en Brasil? Principalmente porque la historia de los gremios es muy distinta que la Argentina. En Brasil los gremios no manejan los recursos de la salud y no le brindan salud a sus afiliados. En Brasil los convenios por actividad son mucho menores que los que existen hoy en la Argentina. La presencia sindical también es muy minoritaria. Su participación está más vinculada con el partido de los trabajadores que con los gremios en sí mismo. Entonces, hay un diferencial bastante grande. ¿Esto significa que no tenemos que abordar muchas de estas cuestiones? Por supuesto que no. Hola, amigo Dietrich. ¿Cómo le va? Puntual, como siempre, Dietrich. Pero, más allá de eso, digamos, nuestro abordaje tiene que ver sobre el diagnóstico del problema argentino. Entonces, mirar el problema en la Argentina es central en ese sentido. Por eso, se habla sobre una reforma sector por sector. ¿Y cuál es el planteo que nos hace el presidente? El presidente nos pide a los ministros, le pide a los gobernadores, les pide a los empresarios y a los sindicalistas que abordemos la situación de cada uno de sus sectores. ¿Cuáles cosas son específicas de su sector para resolver? Cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento productivo, cuestiones que tienen que ver con el marco tributario, cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, cuestiones que tienen que ver y que impactan en otras actividades vinculadas. Es decir, nos plantea el presidente que trabajemos sector por sector para encontrar las soluciones. Así lo hicimos y durante todo este año avanzamos en muchísimos sectores. avanzamos en el sector de la energía y generó un enorme impacto, no solamente por lo de Vaca Muerta que fue quizá lo que tomó más trascendencia, pero cuando los gremios del petróleo de Neuquén firmaron el acuerdo de Vaca Muerta, los gremios del petróleo de Chubut y de Santa Cruz empezaron a decir bueno, pero se van a llevar todas las inversiones, tenemos que armar un convenio que genere condiciones similares a la de Vaca Muerta para que las inversiones vengan acá. Y así sucedió en Chubut, sucedió en Santa Cruz y empieza a pasar en distintos lugares del país con otros sectores como el del gas, como sectores que están vinculados a energía como el de la luz y demás. Entonces, estos son los avances concretos que vamos generando. Está pasando en el sector minero, está pasando en todas las actividades vinculadas con el sector agropecuario y rural, está pasando también con todo lo que es el sector de la construcción. No solamente tiene que ver con la tapa de los diarios si encontraste un sindicalista que pasó por encima de su función gremial y cometió delitos, sino que tiene que ver con una mirada profunda que nos plantea el presidente en ver cómo podemos ser más productivos, cómo podemos generar condiciones de desarrollo y de infraestructura para el desarrollo de las actividades. Con Guillo nos tocan muchos temas que tienen que ver con la logística, con el desarrollo de servicios que están vinculados al transporte. Y la verdad que hemos tenido un vínculo con los gremios bastante maduro, donde muchos han entendido que tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Eso no significa que siempre no haya algún caso excepcional donde muchas veces no terminan de resolver estas cuestiones, pero ha habido una madurez bastante clara de tratar de generar soluciones para cada uno de esto. Por eso te digo, algunas cuestiones van a ser generales, algunas cuestiones van a ser específicas y sector por sector, pero requieren de un diálogo maduro, de un diálogo abierto y de entender que esta es una sociedad que quiere cambiar cosas, pero que a veces el ritmo es un ritmo más gradual que el que muchas veces se expresan algunos periodistas o algunos formadores de opinión. ¿Por qué? Porque la sociedad se tiene que acostumbrar a que esos cambios perduran en el tiempo y hacerlo significa que tienen que tener un consenso suficiente para sostenerse en ese espacio. Sí, sí, evidentemente es un cambio cultural porque siempre que se habla de reforma laboral se habla de precarización y vos nombrabas antes la cuestión que tenía que ver con los jóvenes, con integrarse a la vida empresaria. Recordaba el caso reciente de las famosas pasantías que se intentaban hacer creo que en el gobierno porteño y bueno, ahí salieron los padres y los hijos también en contra de eso que la verdad que llamó mucho la atención. ¿Cómo se entendió? Me hubiese gustado que muchos de esos chicos hubieran estado hoy cuando estuvimos con José Corral con el intendente de Santa Fe recibiendo a los jóvenes del programa de empleo joven que tiene el Ministerio de Trabajo donde más de 250 chicos trabajaron en programas de capacitación y entrenamiento en puestos de trabajo y más de 100 de ellos hoy están trabajando con un empleo registrado formal en blanco como se dice y me parece que eso es la muestra de esto. La forma de acceder a un mejor trabajo es capacitarse en ese puesto de trabajo. La escuela, el colegio nos enseñan muchísimas cosas y muy importantes que son absolutamente necesarias pero muchas de las prácticas y de las capacidades que hacen falta en un ámbito de trabajo te las define el propio ámbito de trabajo. El vínculo con otros aceptar responsabilidades cumplir tareas entender que muchos de los esfuerzos están vinculados a una retribución es decir cuestiones que son básicas uno las aprende en ese primer trabajo y sobre todo para aquellos que se rasgan las vestiduras en nombre de los que tienen más dificultades los que desde una progresía a veces falaz dicen defender a los que menos tienen la mejor oportunidad para una persona que está en una situación de pobreza es tener un trabajo digno un trabajo con calidad un trabajo con cobertura de seguridad social porque ese es el único mecanismo certero que tiene de salir de esa situación de pobreza si a un joven lo hacemos entrenar en cualquiera de las empresas que son sponsors de la Fundación Libertad aún a pesar de que esas empresas después no los tomen pero que puedan entrenar y adquirir el conocimiento del trabajo en esas empresas le vas a cambiar la trayectoria laboral a esos jóvenes ¿por qué? porque su trabajo futuro a partir de esa experiencia de capacitación de formación y demás va a ser muy distinto si en su currículum figura que se entrenó en una de esas empresas de punta que si su primer trabajo fue en el almacén de la esquina o en el kiosco del barrio o lamentablemente no tuvo esa primera experiencia y no puede poner nada en su currículum entonces ese cambio le da una trayectoria laboral muy distinto y le da la oportunidad de salir de esa situación de pobreza de manera definitiva ¿no? me había quedado un tema pendiente cuando estábamos hablando de la reforma y no sé si en algún medio vi que algunos sindicatos también te planteaban que esa reforma laboral tenía que estar atada también a una reforma tributaria que el componente digamos del costo de un bien o de un servicio no sé cuánto tiene que ver con el peso tributario y cuánto tiene que ver con el peso de los convenios laborales ¿no? definitivamente y también para señalártelo muchas veces se habla sobre el costo argentino en relación al costo del resto de los países cuando vos mirás el nivel de desarrollo de inversión de capital de los países de la región los países cercanos a la Argentina en los últimos años fue casi el doble de lo que tuvo la Argentina entonces vos no podés ser más productivo con una máquina de hace 20 años atrás cuando tu vecino hace la misma tarea con una máquina que produce dos veces o tres veces más con una tecnología de puntas digamos entonces la productividad también hay que medirla en relación a las inversiones realizadas por eso a veces cargar el sallo solamente en la cuestión laboral resulta por ahí una mirada sencilla porque muchas veces ha habido abusos gremiales y ha habido prebendas y demás pero tenemos que mirar la cuestión de fondo y comparar manzanas con manzanas no peras con manzanas porque si no muchas veces esos comparativos no terminan de reflejar la realidad de los procesos productivos eso no significa y Fabi ahí retomo lo que vos señalabas en la Argentina todavía hay convenios de la década del 70 hay convenios que reflejan actividades con categorías que no existen más por ejemplo el sector de la televisión acá tengo a mi amigo que está con la cámara hay categorías que tienen que ver con cargar la batería que se usaba en las cámaras de la década del 70 esa tecnología ya no existe más entonces ahora están vigentes entonces digo si no adecuamos los procesos productivos y eso se reflejan en los convenios y los firmantes de los convenios también tienen que ser en cámaras empresarias con representatividad verdadera del sector empresario porque muchas veces también otro de los problemas es que las cámaras empresarias actúan como un sindicato de empresas pero no como defensores del proceso productivo que quieren reflejar en los convenios entonces esa parte también es un debate pendiente que se tiene que dar sobre todo en el sector empresario hablábamos antes bueno mejor no lo mencionaste específicamente la cuestión del blanqueo ¿qué le ofreces a esa pyme que tiene tanto miedo de blanquear a una persona o de tomar directamente bueno a ver primero de todo es que tengan en claro que toda la agenda de trabajo que tiene el gobierno está muy pensada en favor de las pymes tanto es así que una de las primeras leyes que sacamos es la ley pymes y seguimos haciendo cuestiones como tienen que ver con la SAS las sociedades anónimas de alta de fácil generación 24 horas y ya tenés tu empresa en funcionamiento bueno son todas novedades donde le vas dando un mecanismo de acceso a muchos que no tenían cercana la posibilidad de desarrollar su pyme también va a tener que ver con la discusión de la reforma laboral pero en eso tenemos que ser conscientes eso se discute en una mesa con representación con todos los gobernadores donde hay intereses distintos donde no es sencillo resolver estos problemas de la misma manera pasa cuando hablamos sobre las cargas que están vinculadas al trabajo que tienen que ver con la seguridad social a veces es muy aventurado si no hay que bajar los impuestos al trabajo bueno es la contracara de pensar que no tenemos un sistema jubilatorio financiado digamos entonces bueno qué vamos a resolver en relación al sistema jubilatorio cuando estamos discutiendo las cargas sobre el sistema de seguridad social entonces digo estos debates tienen que tener esa madurez y esa profundidad para entender que hay que reconstruir equilibrios que tenemos que sacarle la pata de encima a los procesos productivos pero que también necesitamos un estado que atienda una transición de una sociedad que tiene que pasar de un tercio de los argentinos en situación de pobreza a generar oportunidades de trabajo para ese conjunto se nos está acabando el tiempo bueno justamente en estos días sobre todo el 17 de octubre y en más que nada en el seno justicialista había toda una puja de quién era más más peronista no había realmente fue una competencia de hecho Cristina dijo que evita la votaría me gustaría saber y sobre todo vos que desde tan tan chico estuviste tan cercano a esa cocina cómo ves al justicialismo cómo ves el debate interno que se está dando en estos momentos y que creo que también es tan determinante para las reformas de las que estamos hablando porque son una parte importante de esta sociedad lo primero que me surge para decirte Fabi es que quizás es momento que los argentinos dejemos descansar a Perón y Evita en paz ya lo hemos usado y gastado para cualquier cosa en nombre de Perón y Evita se han hecho cualquier cantidad de barrabasadas aún seguramente en el sentido absolutamente contrario de lo que ellos representaban o lo que querían reflejar entonces me parece que ese es un debate hoy en blanco y negro es un debate digamos que mira en espejo retrovisor y que no tiene nada novedoso para aportar hoy yo veo a una dirigencia peronista muy desvinculada de los valores centrales del peronismo y yo creo que los valores centrales del peronismo estaban muy vinculados en una sociedad que se planteaba la justicia social como un valor y que hoy ya no la defiende solamente el peronismo hoy cualquier fuerza política entiende que la justicia social es un valor y que todos nos tenemos que hacer cargo como sociedad de aquellos que están en más dificultades pero por supuesto también que tenemos que reconstruir algo que el peronismo olvidó que es ese criterio de movilidad social ascendente ese criterio de a través del esfuerzo del mérito del trabajo podés mejorar la situación en la que estabas bueno eso hace muchos años no pasa en la Argentina cuando vos recibías el beneficio de algunos de los programas de transferencias un plan de empleo o cualquier asistencia por un lado tenías la satisfacción de tener un ingreso básico para poder subsistir pero eso también te ataba a una inmovilidad y te condenaba a tu familia a la generación venidera y a veces a la tercera generación a no ver a sus padres o a sus abuelos sin trabajar y a no generar las posibilidades de desarrollo para el conjunto entonces me parece que ese es el fracaso que ha tenido principalmente la dirigencia del peronismo hoy no escucho ningún dirigente del peronismo ni siquiera los más jóvenes que estén pensando una idea novedosa no los veo pensando una idea nueva para el futuro qué es lo que quieren reflejar para el futuro me parece que ahí está su falencia todo lo que miran es en el espejo retrovisor a ver quién no estuvo con la mancha venenosa quién es más lejano más cercano a Cristina quién no tiene nada que ver yo nunca estuve yo nunca la vi yo nunca atendí y ese me parece es un debate que agota a la sociedad porque no le resuelve los problemas porque la gente quiere que le resuelvan las cuestiones que son básicas porque se dan cuenta que cuando se empiezan a resolver esas cuestiones básicas se vive mejor y porque ese vivir mejor requiere hacer cosas concretas dejar de discutir tanto y poner los escasos recursos en función de los objetivos centrales que tiene que tener un gobierno que es asegurar a la gente el acceso básico a esas necesidades en libertad y con justicia bueno y por último tu mirada acerca de los últimos episodios que fueron realmente fuertes de esta suerte de saneamiento que está viviendo el sindicalismo ¿no? es más bueno vos los conoces y de antes y de cerca muchas veces leía reportajes que te han hecho o que hemos nosotros hablado y contabas como desde chico en tu casa en el living de tu casa bueno tu padre tenía que dialogar con sindicalistas y con políticos y bueno vos los conocés de antes sabés como piensan ¿qué es lo que les pasa por la cabeza ahora a muchos que también están viendo de estos episodios como el caso Medina y otros que a lo mejor también se están viniendo? bueno lo primero es que la dirigencia gremial como la dirigencia política como la dirigencia empresaria como el periodismo como los jueces tienen mayoría de gente que cumple con su función que entiende la tarea para la que fueron elegidos entienden sus vocaciones y lo hacen bien es una gran mayoría pero tienen una minoría que hacen desastres y tienen una minoría que tienen actitudes extorsivas y tienen una minoría que no les importa infringir la ley y tienen una minoría que piensan que la impunidad les permite hacer cualquier cosa eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos pero eso tiene que ver con una determinación muy clara del presidente el presidente se puso al hombro la discusión de las mafias en Argentina y dijo en Argentina hay mafias que nos imponen condiciones a los argentinos que no nos permiten desarrollar y no lo dijo pensando en las grandes empresas no lo dijo pensando en los trabajadores que hoy tienen un trabajo formal lo dijo pensando en aquellos que están en la situación más crítica lo dijo pensando en aquellos que son sometidos al narcotráfico como pasa en muchos barrios de acá de Rosario donde no tienen opción donde no tienen otra alternativa donde están sometidos donde estamos en el siglo XXI y tienen un sollugamiento que parece de hace dos o tres siglos atrás bueno eso es la pelea a las mafias que le está dando el presidente y en eso tengo para decirte que cada día nos sentimos más acompañados que cada día son más los que lo entienden aún los que les ha tocado vivir de cerca como otros dirigentes sindicales que empiezan a entender que pueden ser distintos que no tienen por qué estar bajo esas prácticas que pueden hacer las cosas dentro de la ley y aún así todo representar y cumplir con su función gremial y digo esa es la tarea que nos toca porque es un cambio cultural no tiene que ver con la actividad económica con la actividad gremial sino que tiene que ver con los valores que representamos cuando hablamos de decir la verdad y hablamos de defender la libertad en el fondo se practica de esta manera se practica enfrentando a aquellos que tratan de coartar nuestra libertad y a veces no lo vemos tan claro porque a veces es un empresario tratando de apretar a un ministro para sacarle una resolución o un decreto a veces es un sindicalista que se le cruza un camión adelante de una empresa a veces es un juez que te tarifa un fallo a veces es un periodista que te dice si no me pones pauta voy a hablar mal de vos digo lo vemos en distintas formas y de distinta manera pero está alrededor nuestro y es importante que todos le demos un combate claro que todos lo digamos sin pelos en la lengua porque es la forma en que vamos a transformar la realidad de la Argentina Jorge muchísimas gracias les pido un aplauso muchas gracias muchas gracias bueno y suerte de corazón suerte acá todos te lo deseamos muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias